Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog Miren quién está aquí conmigo Saluda Hola Ah, miren, enseñéles cómo usan las Se comprenamos a saludar a este muchacho Miren ¿Qué marca? ¿Qué compañía es? One Plus ¿Quién sabe? Mira ahí ¿Qué dices? Oh, One Plus Está bien curado el celular, mira Hoy tienen música prendida Si ni más se les quería presumirse un nuevo celular Mira lo que puede ser, ya está Ey, tú estás manejando Ni lo prendo, no lo prendo y le hago así No, la luz ¡Lo rayé! ¡Oh, no! ¡Lo rayé! ¡No! ¡Ya está todo rayado! Ey, pero esto es el Es lo de arriba ¡Cálmate! ¡Dios mío! ¡Ya se me ha asustado! Yo también tengo el mismo celular ¿Dónde está mi celular? Oh, miren Mi celular Oh, miren mi bolsita Me la acabo de comprar ¿Es esta? ¿Me encanta? Pero ese es mi celular Todavía tengo el mismo El mismo, mismo, mismo Miren, ahorita vamos a desayunar En esa calle, en la calle E Venimos a desayunar a este restaurante Que se llama Ant-A-B-A Y nunca hemos venido Siempre he escuchado de este lugar Pero ahora sí vamos a desayunar aquí Tenía antojos de pancakes ese muchacho Así que... No manches, Alba Nos dieron una mesota Parece que... Nos dijeron gordos Está enorme esta mesa Miren esta mesa Como les dije Está enorme Oh, y él está emocionado Que va a comer Porque, les voy a decir Estuvo como 3, 4 días enfermo ¿De qué salva? De su panza No podía comer nada Así que... Hoy lo vine Le voy a comprar pancakes Porque soy una buena novia Porque estoy celebrando Uno de los primeros días Que se siente bien Y que sí va a comer Y aquí es el lugar Miren, Ant-Emma's Pancakes Miren, tienen un montón de cosas aquí Tienen huevos con chorizo Rancheros Mexicana ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué vas a agarrar? ¿A ti? ¿A mí? Mi bebé probando café Pero agárralo, viene otra vez a quemar A él no le gusta el café Pero lo va a hacer que lo pruebe Está bueno, está bueno Está caliente Qué exagerado Qué exagerado Está bueno, ¿verdad? Le falta más azúcar Yeah, cafecito Voy a ser honestas En esta, en realidad Ordené una mimosa Que es Cú de naranja con champaña Pero no tenía Así que Tuve que ordenar café Me sentía medio alcohólica hoy O sea, nunca he probado una Y siempre he visto que las con 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 Miren mi desayuno Oh my god Son huevos Benedictos Con fruta Y este muchacho No puede dejar sus frijoles Este era Huevo con jamón Oh, faltan tus pancakes ¿Verdad? Lo que se te antojaba Así que Provecho Y Con permiso Porque vamos a comer Chequen esto Esta es mi parte favorita Miren Cuando se escurre la yema Así Oh no Ya se coció Oh no Si ya tiene Ya tiene Miren Miren eso Yum Que delicia Que delicia Ya me comí uno Y ahora me voy a comer este Y este miren Con sus frijolitos Con sus huevitos Y le faltan sus pancakes Allá están ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Dice Espero que mi estómago No me traicione Ya salimos de comer Y a mí se me gustó mucho Lo que comí Era la primera vez Que probaba esto Siempre se me antojaba Siempre lo miraba Como en Instagram O pues en general Así como en la tele Y siempre me antojaba Para ir a poder comer Y este ¿Cómo te gustó tu comida? ¿Sí? Está bien lleno Por eso no puede hablar Y ahorita Él va a traer Se va a ir a trabajar Y ahorita pues Voy a ver qué hago O me pongo a ver Netflix ¿Ya pagaste el Netflix? Ya pago el Netflix Así que ya Ya puedo ver Netflix Hola ¿Cómo están? Ahorita son las Creo que ya van a ser las 4 Y pues Solamente llegué a mi casa Miren aquí estoy Solita con mi Bebé Y Oh miren Pusimos piso nuevo Creo que no les he enseñado Pero Ahorita pues Tenemos piso nuevo Antes tenemos una alfombra Que estaba muy Muy desgastada Pero pues Aquí tenemos el piso Y miren Ahí está la mesa Esa Que estaba viejita Aquí adentro Y los sillones Porque pues Estamos tratando de deshacer Toto Y sí miren Tenemos acá de nuevo Y sí Nomás Ando aquí Enseñándoles un tour De mi casa Del piso nuevo Y también pintaron la chimenea Y todo esto pasó Cuando yo estaba En Costa Rica Así que cuando vine Dije What? Se cambió toda mi casa Y estoy haciendo tarea 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 Como ya saben Regresé a la escuela Y más bien No es tarea Pero es más bien Como leer Porque Si te atrasas En las lecturas Es como que ya Perdiste todo El conocimiento De la clase Porque la maestra Enseña la clase Basado en las lecturas De la semana Así que si no leíste Estás como básicamente Para que fuiste a esa clase Estás perdiendo tu tiempo Y sí Estoy haciendo eso Estoy haciendo como unos tipos Exámenes Mini exámenes Que me encargan Que tengo que imprimir Y entregárselos a la profesora Pues Vamos A terminar de hacer mi tarea Ando haciendo mi tarea Y de hecho Tengo de los dos Tengo libros Así como que Literal Libros Donde abro Y puedo leer el libro En veces tengo libros Aquí en línea Así que pues Esta vez Me tocó Usar un libro Que es como Etac Se llama Salvador dijo que ya salió de trabajar Así que me va a recoger Y todo esto Que estoy haciendo Miren Mi tarea Y todo esto Lo voy a llevar a su casa Para terminarla ya Para pasar tiempo juntos Aunque sea Aunque sea Tiempo haciendo tarea No importa Porque los dos Pues nos entendemos Es lo bonito De tener una relación Cuando los dos son estudiantes Porque muchas de las veces Donde estar juntos Es simplemente Hacer tarea juntos Así que Pues a ver Que tiene que hacer él Y Sí Vámonos Para allá Ya me acabo de quitar El maquillaje Bueno el de la cara No de los ojos Esta es mi Mi cara Sin nada de maquillaje Está como media No No Ahorita no tengo barrito Así que Muy bien Pero no puedo quedar Muy tarde despierto Porque mañana tengo que ir A la oficina Para hacer mis prácticas Donde trabajo Como trabajadora social Y sí Eso nomás les quería decir Que creo que me voy a despedir aquí Porque No voy a hacer nada más No voy a hacer nada más Que pues Estar en mi casa Pero nomás quiero decir Que me la pasé haciendo tarea Me fui a la sala Me acosté Y me puse a leer Pues todas las cosas Que tenía que hacer Y creo que sí Adelante bastante Así que muy bien Tengo que Unas cuantas lecturas más Porque tengo que preparar Para un examen Y sí Esta es la vida de una Una estudiante Así que Pues Ay Mi brazo se cansa Aunque no lo piensan Cuando haces vlog Se te cansa el brazo Y sí Mañana Pero disculpen la ropa Ahí Pues nada más quiero decir Que buenas noches Y que los quiero mucho Y nos vemos en el próximo vlog Bye Bye